Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Mañana inicia el Giro de Italia en su edición 103 y ahora les traemos la previa de los 7 colombianos que tomarán la partida. Como ya lo dijimos en nuestro video de hace dos días, este será un recorrido extremadamente duro, con mucha montaña, contrarreloj y la gran incógnita del clima. ¿Cooperará o tocará modificar y cancelar etapas? Eso está por verse. En cuanto a los colombianos, es la primera vez en mucho tiempo, amigos, que los escarabajos no llevan a un ciclista que pueda pelear por la general, eso por lo menos en la antesala de la carrera. En esta última década nos hemos acostumbrados a tener siempre un corredor con opciones de disputar el título en una carrera de tres semanas, pero lo inusual de este año forzó a que la mayoría le apuntara al Tour de Francia como su máximo objetivo. Y la Corsa Rosa ha quedado huérfana de colombianos que tengan el trofeo Sensafine como su gran objetivo. No obstante, sí hay un ciclista que cumple con dichas características. Hablamos de Miguel Ángel López. Lo que pasa es que Superman viene de exprimirse al máximo en la ronda francesa, donde fue sexto. Y el gerente general de la Astana, Alexander Vinokurov, encargado de tomar las decisiones definitivas, comentó la semana pasada que el colombiano asistirá al Giro en un rol de apoyo para Jacob Fuglsang. Si nos dejamos llegar por esas declaraciones, toca descartar a Superman. Ahora bien, la pregunta es si en apenas dos semanas, donde también corrió un mundial, ha podido recuperar y descansar lo suficiente como para poder aspirar al título. Parece bastante improbable. Además, no es solo lo físico lo que hay que contemplar, sino también lo mental, ya que para afrontar dos grandes en tan poco tiempo, se debe estar lo más fresco y relajado posible. A su favor está el hecho que no tendrá presión. Puede volar bajo el radar. Las ambiciones del equipo no recaen únicamente sobre él. Recordamos también que los cazados cuentan con Alexander Blasov, otro que ha destacado mucho esta temporada, por lo que la cuota de líderes está cubierta. Entonces, Superman puede ser un gran gregario en la alta montaña y, por qué no, aspirar a un triunfo de etapa para completar el trío de victorias en grandes vueltas. Aunque si tiene las piernas, seguro dará lo máximo de sí para estar adelante. Luego está Fernando Gaviria, la apuesta más importante de Colombia para conseguir triunfos de etapa. El velocista ha conseguido seis triunfos este año, lo mismo que hiciera el año pasado. Y para esta carrera, el cartel de velocistas no es muy nutrido. Sus principales rivales serán Arnaud de Mar, del FDJ, Elia Viviani de Cofidis y Peter Sagan de Bora Hansgrohe. Los dos últimos están en una sequía impresionante, sin triunfos este año. Mientras que el francés es todo lo opuesto, con 10 victorias. También hay que tener en cuenta a Michael Matthews de Sunweb. Gaviria cuenta con un tren de lanzamiento dedicado a él, pero este año no le ha funcionado. Sigue esa falta aparente de entendimiento con sus compañeros. Y en Tirreno Adriático no le vimos seguir la rueda de sus lanzadores. Ante rivales de nivel como Ackerman, no pudo celebrar. El resto de triunfos desde el reinicio han sido gracias a sus ataques sorpresas de lejos en Burgos y Mateotti o el ataque de larga distancia en Limoussin. En esos ha dejado su estampa, pero insistimos, en el frente a frente con rivales de nivel no ha podido. Esperamos que en este giro cambie la suerte, aunque las opciones son bastante escasas, con apenas cuatro etapas claras para sprinters. Y otras dos posibles, aunque complicadas por repechos que podrían interrumpir los embalajes. Veremos qué piernas trae el colombiano y si tiene con qué responder a su favoritismo. Allí aparece su compañero de equipo, Sebastián Molano, que cuando comparte con Fernando, se ve en un rol de apoyo completo. Su labor será lanzar a Gaviria o ayudar a acomodarle dentro de un pelotón. Como él hace parte del tren, también debe intentar mejorar esa comunicación y entendimiento con el velocista. De nada sirve que Molano esté en punta de un pelotón, haciendo un lanzamiento si Gaviria está en quinta posición, tal cual lo vimos en la primera etapa de Tirreno Adriático. Las opciones son escasas y no se puede desaprovechar una oportunidad porque no se hablaron bien entre sí. Por otro lado, Molano solo tendrá una oportunidad de ir por una victoria si por alguna razón Gaviria no está presente en una llegada masiva. Luego tenemos a otro velocista, Álvaro Hodge, que al igual que Vivian y Sagan, están en medio de una sequía. Este año no ha podido ganar, aunque ha gustado cerca con nueve podios. Y por eso tenemos la duda de si será él, el sprinter designado por The Cunning Quickstep, o será Davide Valerine, que ganó una etapa en el Tour de Polonia. Es probable que Hodge sí tenga oportunidades, pero eso solo lo sabremos en la carrera. Igualmente, este será su debut en una grande y le ha tocado la más dura de todas. Terminar la carrera será difícil ya que en la montaña es brutal y en el pasado le ha pasado factura al no poder terminar etapas. Esperamos que tenga con qué responder y le veamos llegar a Milán. Otro que debuto en una gran vuelta es Rodrigo Contreras de Astana Team. A sus 26 años ha sido llamado de última hora por el equipo para cubrir una baja de un compañero. Su rol está más que cantado. Será gregario y tendrá que cuidar tanto de Fuglsang como Blasov. No esperen verlo en la alta montaña decisiva de la última semana al lado de los hombres fuertes. Su trabajo estará más en el llano y en la media montaña. Jonathan Restrepo, de 25 años, participará en su tercera grande tras la vuelta a España de 2016 y 2018. Ambas las terminó, por lo que ya ha puesto su cuerpo a prueba y sabe que lo puede hacer. En Andrón y Yocatoli no hay un líder definido y todos sus ciclistas tendrán la libertad de ir por un triunfo de etapa. Ese será el máximo objetivo del equipo. Pácora estuvo cerca de conseguirlo en 2018 cuando fue segundo en la etapa 11 de esa vuelta. Ahora está ante otra gran oportunidad. esperamos verlo metido en una fuga en una etapa de media montaña durante las dos primeras semanas y por qué no, verlo celebrar un ansiado triunfo. Este año consiguió cuatro victorias de etapa en el Tour de Ruanda, pero le ha costado más desde el reinicio de la temporada. Por último está el más joven de todos, Einer Rubio de Movistar Team y el tercer colombiano de esta lista que debuta en una grande. A sus 22 años correrá la más dura de todas en cuanto a recorrido y está en apenas su primer año en la máxima categoría y como profesional. Todo será nuevo para él. Antes de pensar en logros individuales, su objetivo, creemos nosotros, sería terminar la carrera. Conseguir eso sería en sí una victoria muy importante. Aprender a conocer su cuerpo y saber cómo reacciona ante el cansancio continuo y exigencia máxima. La escuadra telefónica trae un grupo de experiencia y eso le aportará mucho a Einer. Sufrirá mucho, eso está claro. Y ese será su mayor aprendizaje. Amigos, ¿qué piensan de este grupo de colombianos? Por favor déjenos su opinión en la sección de comentarios. También le recordamos que hoy a las 6 de la tarde hora de Colombia estaremos en vivo aquí en YouTube para hacer un repaso general de este Giro de Italia. Las etapas, el recorrido, los favoritos, los colombianos, los velocistas. Es decir, lo cubriremos todo para que por favor nos acompañen. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí por tan solo 4 mil pesos al mes estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.